Vamos a ver, bueno aquí vemos esculturas, que vemos aquí esta puertecita, o sea, es que es un castillo auténtico y el distintivo de que ya está terminado, lo ha terminado, hemos estado esperando hasta esta tarde para que finalizara, es ya poner la placa con la firma. Sí, claro, si está terminado, este es más o menos media hora, puedo firmar ahí abajo y ya está. Y ya está, bueno pues, y puedes descansar un poquito, bueno y quiero que veáis los detalles porque por ejemplo ahí veis una ventanita, por la noche se ilumina, tiene luz, está todo detalle, todo lujo, sí, me veo, mira por ejemplo, aquí arriba, es que es increíble la puertecita que hay con un niño, ah, Paqui, por Dios, Paqui, no pasa nada, por favor, 17 días Paqui, ¿Han tardado de hacerlo? No, déjalo, 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 no pasa nada. Paqui, se ha caído, ¿qué va de castillo? Paqui, por favor. No pasa nada, es solo arena. Bueno, nosotros, mira, nos hacemos cargo, tómame, sí, mira, Tomás, te voy a dar, no te pongas, te voy a dar una buena noticia, me dicen desde Plato, que no lo vamos a tratar, no que haga falta, porque, qué val... Yo te explico una cosa. Bueno, son 15 días de trabajo que no se quitan con nada. Todo es solo arena. Se puede reparar. ¿Sí? Pero te voy a ayudar. Este no puedes... ¡Tranquilo! Bueno, de alguna manera, Paki, tendríamos que ofrecer una compensación o algo. Sí, dile que no se preocupe porque debemos compensar de alguna manera. Te ayudo yo si quieres. No, no, hombre, no. No te has dejado, Paki. Es que claro, nos quería enseñar la última ventanita de arriba. Te damos lo que haga falta, Tomás. De verdad, ahora hacemos... Este es para mí seguro dos días de trabajo, pero no pasa nada. ¿Te lo vamos a pagar? ¿Me dicen desde el plató? Hombre, lo que haga falta, Tomás. El dinero, de verdad, de verdad, sí. ¿Me dejas que te ayude? Paki, pídele perdón y ya está, porque, en fin... Dios, ¿está aquí? Porque, en fin, son muchos días de trabajo, nos lo hemos contado antes. ¿No te ayudo? Detrás. Detrás, vale. Me quedo aquí detrás, Emilio, Lucía. Me quedo aquí. Y... vale, le vamos a abonar la cantidad que estimemos oportuna para... Bueno, pues sí, lo decide la dirección, está bien. Bueno... Ay, no, la habías echado agua, ¿verdad? Y, en este caso, bueno, pues, Paki... Por favor, que más. ...la tiene la mala fuerte. Paki, la vamos a dejar, pero lejos del castillo, por favor. Hombre, 17 días haciendo este castillo para que ahora Tomás tenga que hacer lo que están viendo, repararlo. En cualquier caso, pues nada. Lo que no le pasa a Paki también, es verdad. Es que lo que no le pasa a Paki... Oye, por favor, qué mal rato, o sea... Yo no sé cómo seas tú, pero qué vergüenza. Pues nada, le ayudaremos o le recompensaremos, o sobre todo, si es necesario, se ayuda o se trabaja un poco con él, porque, en realidad, es que ha sido un mal rato. Bueno, no sé cómo estará ella, no sé cómo estará este hombre, que, además, me parece que no se lo ha tomado demasiado mal. Ha dicho, bueno, quédate ahí. Es que lo de ir con chancletas, yo creo que iba con chancletas, y, bueno... No, es que se ha subido... Se ha resbalado. Se ha subido para enseñarnos una ventanita que había ahí arriba, y no sé dónde se ha subido, que se ha tirado encima. Bueno, ahora no se preocupen ustedes, que no va a quedar así la cosa, que la dirección del programa se pone en contacto con Paki para intentar subsanar este error, pues de alguna manera, económicamente, con este hombre disfrutado.